¿Cómo están? Mi nombre es Damaris, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a tener un video de productos terminados. Esta es la infame bolsa de los productos terminados, donde les cuento que utilicé durante el mes o durante los últimos meses, y les doy mi opinión de lo que me parecieron los productos. Así que vamos de una vez porque hay bastantes cositas. Empezamos con este jabón, el jabón líquido de Nivea. Este es el Jabón Líquido para Cuerpo Care & Diamond. Me gustan mucho los jabones líquidos de Nivea. Son cremosos y aunque tú te enjuagas, a veces te sientes como medio baboso, pero realmente no es nada malo. Es que la piel queda súper, súper hidratada. Se huele bien rico. Es más, hasta mi esposo a veces me robaba mi jabón. Así que seguimos. Es mejor estar esto aquí. Tengo un juguético nuevo, así que estamos jugando con la luz. En el mismo tema de los jabones está este del Instituto Español, pero este de almendras. Entonces es el crema de chavoyer. Huele rico huele a almendras, pero me gusta más. Yo prefiero los de Nivea. Si todavía no me acuerdo, está un viejo. Esta es una loción, la Triple Moisture de Bottom Body Works. Esta es... Ustedes disculpen que juegue tanto con la luz, pero es que no es fácil. Y además estoy grabando con mi celular, porque mis cámaras están en huelga. Esta es la... Así que Wonderland, este fue un regalo. Y la tenía en la oficina para después de lavarme las manos, después que peregaba mi plato y eso, lavarme las manos. Tenemos un shampoo de Head & Shoulders, el Relax Control Comezón. Este creo que es en mentol, uno pequeño. Este me cae de un ojo. Este arde. Lo malo de los Head & Shoulders es bastante bueno. Lo malo es que resaca mucho el cabello. Tenemos por aquí... Queda todo un poco. Perdón. Tenemos un otro Shower, un Body Wash de la marca 2. Este se lo regalaron a mi hija en una bolsita. Bien curioso, ¿no? Mi esposo tiene una tía que por el trabajo de ella compró una bota de... En el trabajo de ella compró una bota de Santa. Y venía de todo Cheshire, y entre esas cosas venía este Body Wash de la marca 2. Me quedo con este nivel. A ver, ¿qué más hay aquí? Mi emoción matificante de ADN, como siempre. La Clenant Smart. Que me manda mi doctora. Una esponja de Real Techniques que vio mejores días. Esto es de la marca Lebel. Esto es para las cejas. Que solamente queda este chocolate claro, este chocolate que es muy rojo, pero como ven, logré tocar pan. Y si ven, mi cabello ahora está negro. Y el negro... Y no. Ya no voy a usar. No. Negro en las cejas. No. Parece que agarré un Sharpie. Y me dibujo en las cejas. Mi... Cotas lubricantes para los lentes perfectos. Tenemos... ¿Qué más hay aquí? Un delineador de la marca Tarte. De estos que tienen el cosito aquí arriba para dispensarlo. No me acuerdo el nombre de esto. Ya no hay nada. Así que... Completamente terminado. Una goma de Kiss. Una mini, mini, mini goma de Kiss. También se acabó. Mi mascarilla Mandelia. Que me mandó la dermatóloga también. Esa se sacó. Esta todavía tiene. Voy a bajarle... Un... Un... Ay. Ahora sí. Ok. Esta, van a ver que tiene. Ahí se ve algo. Ahí está. Pero esta... Completamente seca. Aquí está la Clean & Smart. No se ve. Uh. Ahí está. La pinta de la Mandelia. Tenemos los... Los... Papelitos de... Poder de Palladio. Que se acabaron. Todo esto. Tenemos un delineador de Tarte. Estos eran los... Skinny Smoldering Eyes. Era así. Este se secó. Como pueden ver. Se secó. Así que no se... Sirve. La palabra zurra. Aquí está el... El grafito. ¿Ven? Era un monó. Muy bonito. Era. Eh... De mi... Proyecto Usar 18. En el 2018. Me terminé el... Gloss. De... Vermeerals. De la línea Marveloz Moxie. Como ven. Ahí está. Se acabó. Así que... Pues recuerden que lo tenía marcado. También se acabó. Este bálsamo de labios de la marca Arrow. No queda... Prácticamente nada. Tenemos una máscara de pestañas de la marca Catrice. La glamando. Es este que está aquí. No se ven las letritas. Así es el cepillo. Es bastante buena. Alarga bastante las pestañas. Eh... Y ya estaba casi seca. También... Tenemos... Espero que no se recoja el... Ah... Y el bronzer de Laura Mercier. Que también estaba en el proyecto. Mira. Se fue. Se acabó. Se terminó. Se finí. Este era una muestra de... Eh... Doctor Brand Micro Dermabrasion. Este es un exfoliante. No le queda nada. ¿Qué se me llevo una? ¿Ferish box? ¿Un boxy shop? No. Es una Blade de Sephora. Ya me jodió. Aquí ya tengo cosas que ya ni me acuerdo de dónde salieron. Este es el... Perdón. Richard Chain Race de Milani. También se acabó. El tono light. Que yo siento que no era lo suficientemente light para mi gusto. Que no queda nada. Ahí está. Más o menos se ve. Esa que está ahí. Nada. No queda nada. Probablemente es uno de los que consideraría comprar nuevamente. Tenemos... Esta base de Catrice. Que es la All Matte Plus de Catrice. Sí. Supuestamente tiene un poco. Pero es casi imposible de sacarla. Así que... La damos por terminada. El polvo. El... El... El photo finish de... Guatanwell. Se fue. Se acabó. Completo. Este era el tono... One Light. Este es un muy buen producto. Así que si lo pueden conseguir de alguna manera. Se los recomiendo. Para ver. Ya está. Oh. Estamos terminando. Aquí hay unas cositas escondidas. Tattoo liner de Carmon D. Se secó. Ahora vos... No. Ah. Este sí se secó. Completamente seco. Qué raro porque estas muestritas duran bastante. En la vía que tenía en el proyecto. Este lo saqué porque... Si tiene pero... Huele ya a labial viejo. Así que... Se fue. Eh... Esta base de Catrice. Yo intenté hacer uno... Un video. De... Como un buy or bust. De esta base. Esta es la Matte Mousse Makeup. Primero que la selección de tonos de Catrice. No es la mejor. Todos lo sabemos. Así es la base. La textura. Pero qué pasa. Esto con primer. Sin primer. Protector solar. Sin protector solar. Todo se me mete. En los poros. A ver si me ve la cara espantosa. Así que... We say goodbye. Adiós. Esta máscara de Bobbi Brown. Están en la Smokey Eyes Mascara de Bobbi Brown. Ya no tiene nada. Este es el cepillo. Excelente máscara de pestañas. Pero yo en lo personal no estaría tanta plata en una máscara de pestañas. Saben que Bobbi Brown. Uno no se consigue en Panamá. Y dos es... Perdón. Muy caro. Mi polvo traslúcido de Laura Mercier. La muestrita esta que tenía. Me llegó en... No sé yo que lo cambié. 500 puntos de Sephora ya se fue. Ya no hay nada. Y para terminar. Unas pestañas de las de Miniso. Que como dice mi amiga Carla. Parecen una leyenda urbana. Porque más nunca las han vuelto a traje. Ojalá Miniso. Yo sé que no ven mis videos. Que les vale 300 centros. Que les vale. Ok. Mi relación es pide. Que no les... No lo ven. Así que esperemos que en algún momento vuelvan a traer las pestañas. Porque a mí en lo personal. Esta es la que hice Natural Length. No cargo pestañas ahorita mismo. Pero me gustan mucho. Por cierto. El look que cargo. Es hecho con la paleta Dream Street. De Kathleen Light y Colourpop. Labial es una mezcla. De este de Bare Minerals. Este mini que tengo aquí. De los de Boxxon. Perdón. Este como lilita. Y encima este de Nars. Mira que tengo puras maestritas, puras minis por todos lados. Que más, que más, que más. Y bueno. Ah y el delineador lo compré en la tienda Mumuso. En los Andes. Y estoy impresionada. Porque no se me ha corrido. Y lo puse como las 6 y 6 y media de la mañana. Así que bueno. Es todo por el momento. Muchas gracias por ver el video. Suscribanse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.